La Adictiva Hola que tal amigos de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Queremos decirles que la fecha ya está por llegarse Y hasta el próximo 13 de septiembre Estaremos cantando con ustedes Así es, ahí en el foro Chiapas Así que no te lo puedes perder Ven y canta todas y cada una de nuestras canciones Lo más reciente que se llama El Amor de Mi Vida No te lo puedes perder tus compas de la banda La Adictiva Te esperamos